Los estudiantes del Colegio Carlos Hernández Yaruro del Corregimiento de la Ermita no se dejan vencer. Insisten en tener solución para las semanas que restan del año escolar en el servicio del transporte, que tiene a la deriva académica a más de 300 alumnos de la institución educativa. Aunque son conocedores de la respuesta de la gobernación, manifiestan que el gobierno local no se ha reunido con ellos. Nosotros necesitamos ese servicio para poder terminar las clases escolar. Como les habíamos dicho, nosotros somos más del 70% de los estudiantes que son de Ocaña y que necesitan el transporte para poder terminar el año y poder graduarse, la mayoría de los de 11. Algunos se han ido en motos, algunos se han ido en transportes. Hay veces que niños se van hasta tres niños en una moto corriendo el peligro de las motos porque nosotros somos una institución educativa rural que para llegar es muy difícil el acceso y algunos tienen que caminar. Para los que viven en Santa Clara, algunos que viven en Aguas Claras, hasta la ermita es muy complicado. El panorama académico es difícil en la actualidad. En el cuarto periodo son varios los estudiantes que no han podido cumplir con lo establecido en el colegio por falta de cómo movilizarse a sus clases y esto les afecta en su año escolar. Para algunos estudiantes es muy difícil ya que para este periodo es muy decisivo. Algunos van perdiendo el año y sin este periodo y sin poder asistir a la clase lo pueden perder y va a ser un deceso escolar increíble. En el colegio más o menos, desde el 26 de septiembre más o menos entre 70 y 80 muchachos no volvieron al colegio, de la zona de Cerro Las Flores, Alto de la Trinidad, Lagunitas, las veredas más lejanas y pues se ve afectado el año escolar. Los estudiantes seguirán en la lucha para que se responda a estas últimas semanas y puedan contar con el método para llegar a sus salones de clase en la zona rural.